Es un placer para mí llegar a esta provincia que me ha regalado grandes satisfacciones. No solo el hecho de poder conocer la tierra que vio nacer a mi abuelo, ¿no? Mi abuelo era Rioján. Y por otro lado, llegar y cantar, ser la voz que le da vida a gente de mi pueblo, a la entrada, a la canción, ¿no? Y son cosas que realmente a uno le pegan y hacen que tengas esa comunión con una provincia que te recibe, ¿no? Así que, bueno, contentísima de estar acá. Ser parte de ella, ¿no? Claro que sí. Ser como una más, una Riojana más. Belén, bueno, contanos cuál es el motivo de esta visita tan bella a nuestra provincia. Bueno, te cuento que hace muy poco salió mi disco, que se llama Tucumana. Y este disco lo produjo un gran productor, que es el señor Hugo Casas, a quien le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte, un abrazo enorme. Él fue quien se encargó de hacer que Tucumán esté presente, ¿no? Y, bueno, un disco que nos llevó un año de trabajo, tanto en la elección de los temas y también la composición, porque por primera vez me muestro como cantautora. Y realmente para mí un gran desafío, porque considero que soy una persona tímida cuando estoy en lo cotidiano. Cuando subo al escenario, como que ahí me transformo un poco, ¿viste? El Torellana, mi amigo, de fama y ya tierra sabia, mujeres manos benditas que elaboran empanadas. Si me voy patafi viejo, bajo por la villa obrera, con sales y los morenos, con un piñito me esperan. Soy de la tierra más gaucha donde soñara Tawalpa, tan conocida en el mundo por su luna tucumana. Tawalpa, tan conocida en el mundo por su luna tucumana. Tawalpa, tan conocida en el mundo por su luna tucumana. Tawalpa, tan conocida en el mundo por su luna tucumana. Tawalpa, tan conocida en el mundo por su luna tucumana.